Yo admiro tanto el compositor tan importante, creo para todos los que hacemos el varón hace 20 años, este es Juan Gabriel, pues yo hice esta canción como un pequeño homenaje a ese gran señor de la canción. Señor, señora, yo he tratado de seguir parte entre todo lo posible, entre los musicales. La canción se llama, pero es la que mejor se me da agua cada vez que uno me alcanza y no me desgrato nada, 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 nada. Que no, que no, que no, que no. No va a ser el eterno, dale, 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 ay que miedo. Estoy acostumbrando a que me corten el agua cada vez que no me alcanza y no me engrato nada y 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 nada. Planeo y planeo y lo alcanzo y no llego Le dicen que ya he asesinado y nado No da nada, ahogado en nada de nada No se debe de ser nunca Al rey, al rey, al rey, al rey Al rey, al rey, al rey Yo guardo un siletero, agujerado de infierno Si un amigo se apaga en la fila Los cada uno y todos al final del fin, al fin, al fin del mar Que espero, 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 espero y desespero Y pienso que pensamos tocando y tan, son de tan, 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 que gente se me va Se me van a lanzar con la firma intención de saltarme Ya recuerdo el ángel, ay, qué miedo Una señorina vestimenta que quisiera que cambiaran de triste En su cintura, siempre de sí mismo, de la altura Que no haya el piso a su salen Que no haya que bailar con su cable vacío, 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 al vacío Estoy acostumbrado a suorken, de la tierra Cada vez que no me abrazo y no abrazo Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada Te he... Cuantarme un, dale, un miro al canto y lo pierdo Me dice que ya he incChinado y no, 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 no He avisado que no ando sin miedo, que no hay gente de media, aunque estamos en un calcín, no tengo la vida, mi gente se remata. Día noche y tarde, con suela, le toca a tu rojo, de su manchín, la goza que me gusta, como la vida son de mi sonrisa. Parejas, 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 parejas. Ah, y si acerralado, acorralado en la vista de 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 la vista La verdad es que la verdad es que el impuesto va Una señorina que te gusta que si vienes a que hagas el ritmo De su cintura, de su principio, de esta basura Que no hay al cinto a su sabrosura Que no le hacen bailar, son juzgar de vacío, de vacío, de vacío al vacío Soy a costumar la vida corta en el agua Cada vez que nos alcanza Soy a costumar la vida corta en el agua Y no me trajo nada Soy a costumar la vida corta en el agua Soy a costumar la vida corta en el agua ¿Cabros? sozialse La mamón Y no le han así Policito que me atapé Deporad en el agua Policito que me atapé Policito que me atapé ециadamente Ay carabelo carambelo carambamelo señor El criador me vio отдельo No se me ha visto, se no me puede sentir ya Y a tu carmen yo te quiero comer más, que no ni el pelo Con fuerte vas conmelo, no suelo de mi triste No me voy a dar vuelta, no, 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 no. ¿Ves que con tu tienes un certificado? ¿Tienes? Carjeta de crédito, auto a la puerta y tus nenes te ayúdan en colegio La muerte no puede estar esperando en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier infierno Es cierto que estoy, estamos, nos vemos de poder De poder, de poder, de poder, de poder, de poder, de poder Decir que puedo, que me estoy acostumbrado, que me goce en el agua Cada vez que no me acaso no me está tocando Planeo y planeo y no alcanzo y me pierdo Me dice que ya se fijara una mi ventana, una de la 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 con la serie de termos, darl, 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 darl. Darl, 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 darl. Llego del agısario, hay un buen miedo, el ruido de goceras circula. Los oídos me persiguen lentamente por las calles de alucino. Estoy acorralado por paredes y políticos que absolutamente ocultan el trabajo de asesinos. Los autos no me escuchan y justo haber cogido la mitad, empecé nada más, se pierde en el bolsillo, se vuelve la caída de la bolsa, mueve el cuadro, me despierta, me pregunta y le respondo a un edificio, y le respondo a un edificio. Pan, 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 pan Darle y darle, darle y darle, guarda misterio, que miedo